Boomerang, todo vuelve, menos las hostias. Chau. Totalmente. No es plagio, es una manera de divertirnos. Gracias, Meli. Un abrazo. Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Nos volvemos a encontrar en este, tu magazine favorito. Sabemos que te gusta viajar, recorrer paisajes. Nosotros ahora nos quedamos en México, como el programa pasado te mostramos las playas del amor y del divorcio. Ahora te queríamos mostrar Santa María y los chilenos. Una vez que me quedé en el centro de Cabo San Lucas, decidí desplazarme para hacer un pequeño recorrido por algunas playas de Los Cabos. La más cercana al centro y al hotel es la playa El Médano, que está a tan solo 4 minutos. Pero en mi caso decidí alejarme un poquito más e ir a la playa Santa María, ubicada a 20 minutos partiendo desde el centro. A estas playas puedes llegar en transporte público o en auto. Esta playa es de acceso público completamente, tiene un estacionamiento. La verdad es que todo lo veo bastante bien ordenado. También tiene baños, por lo que veo, de este lado, mijitos. Y dice que ahorita, por época de pandemia, el cupo es limitado. Recuerden mantener nuestras playas limpias y cuidarlas. Aquí hay botes de basura, de residuos reciclables, orgánicos, inorgánicos. Por favor, respetemos nuestras playas. Además de baños, tiene regaderas, como podemos ver. Como pueden ver, los veleros se pueden acercar. De hecho, hay diferentes tonalidades, como de azul, tiene zonas hasta cristalinas. Está muy lindo. La arena es como rosadita, tiene algunas piedritas. Y bueno, pues me gusta porque está como súper bien estructurado. Como les dije, tiene instalaciones afuera de baños. También hay salvavidas y ustedes pueden traer todo su kit, sus bebidas y su sombrilla. Pero también tienen el servicio de rentarles sombrillas. Y me dicen que cuestan 200 pesos por todo el día. Está chula con ganas. Aquí en Los Cabos hay muchas playas con un oleaje, bueno, pues muchísimo más rudo. Pero aquí está a todo dar. La van a pasar bien cool. Si traen a sus hijos, la van a pasar bien. A tan solo 5 minutos de Santa María se encuentra Playa Chileno, una de las más famosas de Los Cabos y también de las más concurridas por familias por tener aguas tranquilas, poco profundas y cristalinas. Está chula con ganas. Oigan, aquí también encontramos que hay regaderas, instalaciones en general y estas prohibiciones que son las mismas que también encontramos en la otra playa. Esta playa, al igual que Santa María, también tiene el distintivo Blue Flag. ¿Y qué es Blue Flag? Quiere decir que son playas que cumplen con ciertos estándares. Este es una playa, como le digo, galardonada, con bandera azul. Hay servicios para ambulancia. Estamos nosotros de primer respondiente como guardavidas. También está el centro de módulo. Tenemos baños, regaderas. Está la infraestructura para que entre la gente con discapacidad motriz. Principalmente de limpieza y, por ejemplo, acceso para personas discapacitadas, con muelles, perfectamente bien hechos. Pues aquí tenemos la silla anfibia para personas con discapacidad motriz. La verdad es que estas dos playas que hemos visitado, muy bien. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Ya lo saben, síganme en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba amareldeviajex. Dale, chavos, cuídense mucho que ahí se ven. Hola, hola. Saludos a todos. Bueno, hace 23 años estaban juntos. Cuéntenme un poco la historia de la banda. Bueno, sí. Nuestra banda tiene ya más de 30 años. Más o menos, entre 28 y 30 años. Y después, por cuestiones de la vida, nos separamos. La verdad es que en esa época que nosotros estábamos tocando, bueno, salíamos en el Canal 7, en todos los canales de acá de Mendoza. Bueno, por cuestiones de la vida, nos separamos. Y este año nos volvimos a encontrar, después de 22, 23 años. Ahora, proyectos y para adelante. Bueno, se reencontraron en el Circo Servian. Claro, porque en realidad, Paquito, que es el cantante, él trabaja en el Circo Servian y en Mar del Plata, hace temporada en Mar del Plata en verano. Entonces, justo dio la casualidad que vino el Circo a Mendoza. Bueno, cuéntenos. Claro, cuéntenos. Un poquito yo también. Resulta que fue así. Muchacho, le llama a uno de los integrantes. Dice, che, qué posibilidad es que juntemos a todos los chicos de Timbaya y podamos juntarnos para hacer un toque para mi hijo, que es el cumpleaños de 18. Que lo cuento así, lo siento. Bueno, nos empezamos a buscar, ¿viste? Porque no estábamos tan en contacto. Estoy sincero, acabamos con su vida. Y todos dijeron, empezó, dale, dale, juntemos uno, juntemos uno, juntemos uno. Y nos juntamos. Armamos un showcito de nuevos temas que hacíamos, hacíamos cosas de lo fabulosos, algo de lo auténtico. He dicho. Como, lo más facilón como para entrar, viste, y, bueno, ver que salía. Entonces dice, ten poquito Mendoza, juntemos uno a comer un asado. Entonces lo contactó y ahí arrancó todo en la movida. Claro. Dejuntarlo de nuevo. Y él propuso tocar para un pequeño disco y un par de cosas. Entonces. Bueno, genial. Sí. ¿Tienen proyectos para este año? Muchos, muchos proyectos. Tenemos bastantes proyectos. La verdad que sí. Nos han escuchado productores, músicos importantes. Y, bueno, ya mañana entramos a grabar el canal. Buenísimo, porque teníamos, mirá, después de 23 años ni nos imaginábamos que íbamos a empezar de nuevo a cantar todo esto en la revolución que tiene la banda hoy en día. Carolina se sentó en aquel café y vio al sol de las 7 caer a través de sus lágrimas. Vienen el año a full y qué increíble que se hayan reunidos justamente en pandemia. Es más adelante. Sí, es más adelante. Sí, es más adelante. Sí, es más adelante. Sí, también todo por un tema de las redes sociales. Como es ahora, es como que va a estar acelerado todo. Antes no existía, entonces era todo pulmón. Che, tendríamos que estar al lado, digamos, y buscábamos todo. Ahora es como que todo se va dando solo. Y, bueno, vos has visto cómo es. Se va dando solo, no sé. Uno por ahí le cuesta juntarse con dos amigas que nunca coinciden. Y ustedes los nueve se nota que le ponen ganas, que tienen entusiasmo. Porque para juntarse nueve y poder hacerlos en saldo está buenísimo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Fijo el tema, pero al final, de alguna u otra manera, logramos juntarnos. Cuéntenme qué sueño tiene Quimbayasá. O sea, ¿cuál es el sueño? ¿Algún toque, un recital, un lugar en especial, un teatro en especial? Y, bueno, mira, para este año tenemos programado, si Dios quiere y se nos da, viajar a Mar de Plata. Justamente para la temporada, cuando Paquito esté haciendo temporada en Mar de Plata. Y mostrarnos allá. O sea, si todo sale bien, quizás antes ya nos reciban. Pero lo primero que tenemos en claro es que este verano vamos a Mar de Plata, sí o sí. Y mucho de la gente se ha inflado. Y trabajar y que la gente nos escuche. Y que, bueno, así como se coparon un montón de gente en las redes con nuestros temas, bueno, lleguemos a millones más. Sí, invitar a los demás también que los escuchen. Camino por la plaza de la ciudad, con su mano en el vientre lloró. Pero, ¿ya habían grabado antes o es su primer disco, su primer material? No, lo que queremos hacer es volver a grabar algunos de los temas que habíamos grabado anteriormente y algunos nuevos que tenemos también. Una máquina de componer, sinceramente te lo digo. Y, bueno, y la música está, la química para los ensayos está, que no lo lográs con cualquier músico. Ese es el tema también. Es una química que se forma y se arma. Y los temas tienen power. Y son de poder. Son todos muy... Sí, sí, sí. Te eriza la piel, escuchás los temas y es como guau. Puedan lograr todas sus metas y mucho más, chicos. Éxito. Muchísimas gracias. Gracias, Meli. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Gracias por la nota. Desde aquí nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más humor. Amurat Radiotaxi Casi 50 años llevándote a tus destinos Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad Sistema de abonados Amurat Radiotaxi 4303 300 Seguimos en todo momento brindando la mejor calidad, atención y puntualidad con todos los protocolos de seguridad JR Milioti, Taller Integral, una marca registrada para la reparación de tu vehículo 25 de mayo 2275, Las Heras, teléfono 448-7588 Tres Magino, abastecemos a empresas del rubro alimenticio Materias primas de excelente calidad para la industria gastronómica Ingrese a tresmagino.com o llámenos al 2615 57 45 34 Tres Magino, nuestro compromiso es tu éxito www.gibiccat.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche en PH y los participantes nos cuentan historias de vidas increíbles. Además que lo quisimos largar después. Después, totalmente. Totalmente. No es plagio, es una manera de divertirnos y de conocer gente. Esta edición premio, un amigo, es increíble. ¿Viste? Las historias de vida. Chicos que han hecho, que son trans, que han hecho la transición de mujer a hombre. Y uno de ellos está operado totalmente. O sea, sí, tanto sus partes genitales como sus gustos. Así que es el único acá. Así que está bueno su mensaje, por lo menos para el resto de la gente que lo quiera hacer, ¿no? La verdad que son experiencias de vida increíbles que la vamos a pasar bárbaro acá en PH. Me encanta. Hoy es también una experiencia en honor a la desaparición de Tehuel. Contamos un poco de eso porque está muy revolucionado el ambiente, digamos. Pero también la gente que no es el ambiente, porque es una desaparición de una persona. Obvio. Imagínate que ya lleva casi 90 días. Van a ser que Tehuel no aparece. Un chico trans. Que es a nivel nacional. Y obviamente que esto ya va más allá de que si es trans o no. Es una persona que desapareció y que no se... ¿Qué tenemos? No entiendo. Siglo XXI, tener que seguir aclarando estas cosas. O sea, es la desaparición de una persona. Como está en el ambiente, una persona del ambiente, un chico trans, se le hace el homenaje hoy en la reserva. Totalmente. Así que, nada. Acá como es de nuestra comunidad, digamos. Pero más allá de eso, es como de todo el mundo. Así que, nada. Tener y hacerle como un tipo de pedido a, no sé, encomendarnos a los políticos, a Dios, a alguien, para que aparezca Tehuel. Facebook. Te amo. Facebook también. La Casa Roja. Reserva Sal. Reservas al... A mi número. 12 y 1. 5, 97. 20 y 27. Me encanta. Y ubicación. Ubicación Rivadavia, 32 de Ciudad. Los esperamos. La Reserva Ubar. Ay, tenemos que... No, 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 no. Nos miramos y coordinamos juntos. Me encanta. Gracias, Gia. Esto fue PH Especial de La Reserva. Impresionante la noche que se vive en La Reserva. Y si sos de los que se llevan la comida al trabajo, Foldy es una opción genial. ¿Sabes lo que es Foldy? Bueno, es una lonchera que te mantiene caliente tu comida. Desplegable en un tapete, lista para que puedas comer. Es un kit comedor portátil. Con un diseño espectacular y organización impecable. Este incluye recipientes modulares, uno específico con tapón de rosca para líquidos. Otros más pequeños para salsas, aderezos, proteínas o hasta píldoras. Esta estación de almuerzo también se despliega en un tapete con áreas de almacenamiento magnéticas. Viene con almohadillas de enfriamiento y calentamiento. Se colocan entre los recipientes y mantienen así la temperatura de tu comida. También te veo muy entusiasmado para Foldy, ya que sos de los que comen fuera de casa. Pues muy pronto estará en el mercado, pero antes, te lo mostramos en Boomerang. Jay Mamón la está rompiendo en las noches de América, por supuesto en Canal 7 Mendoza. Veamos su paso por Boomerang. Estamos con un comediante, músico, actor argentino. Bueno, ¿quién nos habrá reído con sus ocurrencias? El señor Jay Mamón, ¿cómo anda? Yo decía, ¿quién está presentando? Digo, no pudo venir, no vino. Yo bien, muy contento. Cada vez que vengo a Mendoza, digo, tengo que venir a tomar vino. O sea que lo bueno es que siempre hay una próxima vez. Entonces, la próxima vengo a tomar vino. Este programa se llama Boomerang. Todo vuelve. Tiene 20 años el programa. 20 años. 20 años tiene. Y le queríamos preguntar a Jay Mamón, que no hemos enterado que comenzó. ¿Pero cuánto tenés? Yo tengo 21. Eras un bebé, eras Mirko cuando empezó. No, 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 yo arranqué el año pasado. Ah, empezaste el año pasado. ¿Quién es el que más aguantó en el programa, en los 20 años? El hijo del dueño, del director de Surmedio. El hijo del director de Surmedio, el señor. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Siete años? ¿Siete años? ¿Siete años? ¿Y ya lleva la cámara? ¿Eh? El que no aguanta es tu papá, claro. Sí, sí, claro. Walter, querido. Bueno, te comento. No hemos enterado que desde que comenzaste en tu carrera, los primeros años, estabas en una iglesia. Sí. Fuiste catequista. Contanos un poco de tus comienzos. Bueno, la respuesta es que no todo vuelve, porque no voy a volver. No voy a volver a la iglesia. Y mis comienzos, no son mis comienzos, sino que son mi pasado. Pero también son mi ADN. Es decir, uno es lo que pasó y lo que fue. Es decir, es parte de mí esa sobredosis de hostia, que no me las puedo erradicar. Pero también hace que mi humor o mis cosas que digo tengan que ver con lo que haya vivido o los lugares que haya transitado. Así que no todo vuelve, pero a veces vuelvo hacia ahí para traer información o cosas que me sirvan para decir o para hablar. Pero bueno, ya pasé por todas las etapas en cuanto a la iglesia. Como cuando te separas con una pareja, que pasas por la negación, después te deprimís. Ahora ya no me pasa nada, el enojo, ya no tengo nada. Pero sí siento que puede llegar a ser muy dañina la religión en general. Por lo tanto, el verdadero templo está acá. ¿Qué momento pensás que fue tu boom en tu carrera? No sé, me parece que fue un proceso. Pero te cagué porque no tengo respuesta para darte. Pero me parece que fue un proceso porque cada cosa que me iba pasando, yo decía, me daba cuenta de que se trataba de un paso adelante. Me pasaba mucho con las entrevistas de Estelita, que decía, hoy dijo, no sé, Silvina Escudero o tal cosa. Y era saber que eso iba a replicar por todos lados. O hoy estuve cantando en tal lugar y como que cada hecho, cada circunstancia era como un paso adelante. La verdad es que no sé si hubo algo en concreto. O en el teatro. Garbellano, no se mete cosas en el ano. ¿Con dónde te crees que trajeron la joya? ¿Vos sabés que de más chico te cogiste un puto o no? No, 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 me tiró la goma, creo. Vuelven Topu, Carlos Langalda y todos sus personajes de mierda. Jay Mamón, ¿se arrepiente de algunas cosas que ha hecho en su carrera? Me parece que no me arrepiento de nada en la vida. Porque, qué sé yo, se aprende de todo. De lo bueno y de lo malo. Suena hermoso y duele, ¿no? Pero suena muy lindo. Que te gustaría ser, pero todavía no te terminás de animar. Si uno se anima a ser quien es y a decir quien es en este mundo, en esta vida, no hay nada más, la verdad. Gracias, Jay. Boomerang, todo vuelve, menos las hostias. Chau. Mamones, horario especial, ¿eh? Toda la gente que decía, me quedo dormido, auchi. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también seguinos en nuestras redes, que como siempre hacemos entrevistas en vivo y hacemos un montón de sorteos para vos. Vamos a una pausa muy cortita. Entonces seguimos con mucho más Boomerang. Besos. 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 Podemos. ¡Suscríbete al canal! Hola Erika, mirá, dejando unas cosas en el baúl, se me quedaron las llaves adentro. Meli, no te preocupes, te voy a pasar el número de Cerrajería Maranata y vas a ver que en un minuto estás acá. Bueno, espero que no se me haga de noche. No, no, para nada, ya vas a ver que nos vemos en un ratito. Anotá, Cerrajería Maranata, 2615-634580. Seus, nuevo local, superespacio, mayorista y minorista, todo para vos. Para que veas todo de nuevo en moda, indumentaria, accesorios y calzado. Avenida San Martín, 913, ciudad. Seus, siempre con vos. LH, Centro de Revisión Técnica Vehicular, la planta más moderna de Cuyo. En minutos y con personal especialmente capacitado, circule seguro y con todos los requerimientos técnicos. Independencia, 532, Las Heras. San Francisco Lodge Spa, una aldea en la montaña para olvidarse del estrés. Relájese junto a su familia. Masajes, sauna, piscina temperada y al aire libre. Para los amantes de la naturaleza y la aventura. Cabalgatas, trekking, canopy, kayak y pesca con mosca. Los fines de semana, tenedor libre en San Francisco Lodge. Carnes a las brasas y un completo buffet de ensaladas y postres. Nuestras cabañas, el nuevo hotel y la cordillera lo están esperando. A tan solo 25 minutos de los Andes y 30 minutos de San Felipe. Una pausa necesaria, un regalo para toda la familia. San Francisco Lodge Spa. Primero debo probarla. Se terminaran los bosquejos de papel para los guiones cinematográficos. Ahora la industria cuenta con herramientas más modernas y efectivas. Los Previs. Estrenada en el año 2019, Avengers, Sad Game, fue la película más taquillera de la historia. Con icónicas secuencias que emocionaron a todos. Pero, ¿ustedes sabían que hace 3 años ya existía esta cinta? Existía antes de rodarse, gracias a los Previs. ¿Qué son los Previs? Bueno, deriva de la palabra Previo o Previews. Son animaciones digitales que ayudan a los directores a darse cuenta cómo va a quedar una escena. Esto básicamente es un reemplazo de los antiguos storyboards. Y con esto planifican todas las visiones a modo de plantilla. A lo largo de los años se han usado mucho en televisión o en cine estos Previews, pero manuales. Con esto se pueden ver distintos enfoques de una misma escena, sobre todo las más complejas de filmar. Esas que necesitan muchos tratamientos especiales de efectos o de iluminación. Y estos Previews son de gran ayuda para poder evitar algunos problemas que puedan generarse cuando ya llevamos todo el set a filmar in situ. Y estas funciones preliminares han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pasando de ser primitivos y toscos apoyos visuales para ser ahora prácticamente una versión virtual de la película. Por ejemplo, en el planeta de los simios, Confrontación, tomaron mucha importancia todo el tema de colores e iluminación. Las opciones son diversas, porque ya le están agregando efectos de sonido, diálogos y música para que se parezca mucho más a la escena real. Con esto se puede tener una noción de los costos de la producción y además el impacto visual que puede generar en el público. Muchas veces los productores miran estas secuencias de Previews antes de contratar a los directores para saber bien lo que quieren en una película. En El Señor de los Anillos se trabajó muchísimo con este tipo de técnicas de Previews. Sobre todo en el hobby, este método es tan efectivo que Marvel Studios trabaja de esta forma para su elaborado universo cinematográfico. Ya lo ha hecho en 19 de sus 23 películas. Con preparación de varios años, los Previews permiten ahorrar dinero a la hora de filmar con actores y actrices reales. Aunque por supuesto no es algo que todos los estudios puedan darse el lujo de emplear. En Zeus se volvieron locos y Coti vivió una tarde increíble donde hubieron DJ en vivo, rebajas, de todo. Donde está ubicado en San Martín 913 de Ciudad. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Hugo de Zeus, inclusive ellos me visten en cada programa. Miremos la tarde y qué pasó Coti. Hoy se ve una verdadera fiesta acá en Zeus y no podíamos faltar nosotros. ¿Cómo estás Octavio? ¿Qué tienen preparado para hoy? Hola Coti, hola, ¿cómo andan a todos? Hoy hemos preparado un evento acá con Maxi Poloni como dije a la cabeza y unas chicas que van a hacer unas coreos que hemos tenido preparadas para darle un poco de color al local y cambiarle un poco la onda, que no sea toda la semana lo mismo, ¿me entendés? Se vienen nuevas colecciones, se vienen nuevos lanzamientos y también, atento y porque se viene un descuento importante en camperas. Así es, así es Coti, vos lo decías. Tenemos un descuento muy, muy, muy grande en camperas. Camperas que estaban desde 7.900, 8.500. Las tenemos en toda la línea en tan solo 4.900 pesos. Tenés más de 6, 7 modelos y bueno, como te dije anteriormente, a la gente nos gusta a nosotros ayudar a la gente, que se lleven una prenda que no es muy habitual. Así que bueno, más que nada esto es para ellos. Perfecto, perfecto. Se viene entonces con un regalito incluido en cada compra que realicen. En caja se le va a dar un regalo sorpresa, con una compra superior a 2.000 pesos, va a haber un regalo sorpresa, que cuando lleguen a caja se van a enterar. Ay, perfecto. Entonces yo no voy a faltar oportunidad para que me acerque a la caja, chicos, desde ya vayan guardándome un lugar. Las liquidaciones siempre se realizan finalizadas las temporadas. Ustedes se volvieron locos porque en pleno junio ya están lanzando esta liquidación en camperas. Es decir, que nos mantienen obligados por todo el invierno. Nos gusta, como te digo, nos gusta sorprender y hacer cosas nuevas. Entonces era la oportunidad para poner estas camperas que son súper cancheras y están a la moda. Y dijimos, bueno, las sacamos de oferta y acá están las chicas todas llevando camperas y demás. Siempre, bueno, más que nada queremos agradecer a nuestras clientas, a las chicas que siempre nos siguen, por nunca dejarnos solos y siempre estar acá acompañándonos, como siempre. Están ampliándose las camperas para hombres. Vemos un apartado. ¿Se viene una sección masculina quizá más adelante? Mirá, con el tema de las camperas de hombres hemos traído un poco para ellos porque siempre está la chica que viene con su pareja, su amigo. Dicen, ¿para cuándo ropa para nosotros? Y bueno, lo que hicimos como un tipo mimo y hemos traído ese sector de camperas por el momento. Quizá más adelante se puede llegar a hablar de un sector de hombres, pero el fuerte de nosotros es y siempre ha sido la mujer. Así que nosotros nos basamos en ella. Yo les agradezco a ustedes por habernos acompañado durante tantos años en el programa. Y bueno, mirá el look, Emi, tomame el look. Y que se pasan, la verdad que son increíbles el trabajo que realizan cada una. Está detrás mío una de las chicas que me eligió el outfit, así que les agradezco a ustedes. Muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos y bueno, y demás. Y bueno, más que nada también para las chicas que son mis compañeras que están su 100% en el local y bueno, y esperamos que sigamos así. Y bueno, y lo esperamos a todos y a todas que vengan acá a ver lo que es CEU Indumentaria. Y también queda descartar que tenemos la otra sucursal en la calle 9 de Julio, 1658. Cualquiera de las dos sucursales van a encontrar la misma cantidad y variedad de prendas. Así que cuando quieras son bienvenidos. Gracias a ustedes nuevamente. Te agradezco Octavio y bueno, y nos quedamos acá disfrutando de CEU Indumentaria. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el programa. Puedes volver a verlo ingresando en www.surmedios.com. También te podés descargar la aplicación Sur Medios a tu celular y ver cualquiera de nuestras notas y programas completos. Nos volvemos a ver la semana que viene, como siempre, en Boomerang. A muchos artistas en miles de eventos, ellos participan, viajes y recitales, que presenta Mendoza. Ven a verlo conmigo, conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!